Una vez aprobada la estrategia y metodología para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal, el Instituto Nacional Electoral anunció que será a partir del próximo 3 de agosto, como parte de la fase 1, cuando se dé la reapertura de 377 módulos de atención ciudadana solo para entrega de credenciales, mientras que a partir del próximo 17 de agosto se reaperturarán los 110 módulos restantes, esto como parte de una segunda fase. René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, explicó que como parte de la fase 2 se atenderán todos los trámites en los 487 módulos fijos con los que cuenta el INE. El 3 de agosto tendríamos la apertura de 377 módulos, bajo una modalidad que es importante destacar, y ahí les pedimos su apoyo, creo que la ciudadanía debe conocer, que en este primer momento, el 3 de agosto, solamente vamos a atender entregas de credencial. Recordarán ustedes, alguna vez se informó, tenemos cerca de un millón de credenciales de ciudadanas y ciudadanos que llevaron a cabo su trámite previo al cierre del 23 de marzo, y ya no hubo oportunidad de recoger su credencial. Y 15 días después, solamente 15 días después, el 17 de agosto, tendríamos ya la apertura de los 110 módulos restantes. Destacó que con la finalidad de evitar aglomeraciones y largas filas, además de que se respete la sana distancia, ambas fases contemplan la atención exclusivamente mediante cita programada y el cumplimiento estricto del protocolo de actuación, como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y la toma de temperatura. Queremos, para evitar las aglomeraciones en los módulos, no queremos generar que haya colas, que haya una acción que evite la sana distancia, que la gente se aglomere. Vamos a operar solamente con cita programada. Es importante esto. Creemos que puede generar eventualmente alguna resistencia o molestia para la ciudadanía generar su cita, pero creemos que vale mucho la pena que tanto los ciudadanos como la institución busquemos todas las medidas necesarias para poder evitar contagios. Miranda Jaimes informó que a partir de este 20 de julio se habilitará el micrositio para la programación de citas en el portal www.ine.mx, mientras que también se podrá acceder al INETEL 1804-33-2000 para el mismo fin. Sobre los módulos itinerantes, dijo que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Sin embargo, las credenciales que fueron tramitadas a través de estos módulos móviles serán puestas a disposición de la ciudadanía en los módulos fijos más cercanos a donde se realizó el trámite inicialmente, con el fin de que pasen a recogerla. Sinaloa cuenta con siete distritos y 11 módulos de atención ciudadana, con un total de 18,272 credenciales disponibles. Con imagen y la edición de Saúl Loaiza, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.